El increíble Dr. Paul. Sí, lo siento. Acaban de recibir una llamada de emergencia de una granja. Le toca a la doctora Emily ir a la calle. El caballo de Sandra se lesionó la pata trasera. Y es serio. Oh, 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 Dios. Él está totalmente en shock. Las sencillas, ven no blancas que están. Por la manera en cómo le salía la sangre, era como el tamaño, las dimensiones de un lápiz y literalmente disparaba la sangre. Cuando llegue, Sandra ya había...